... Yo no me voy insatisfecho con el equipo porque en un campo para nosotros más difícil todavía, muy bravo con un rival que creo que la copa queda en buenas manos porque hizo un trabajo siempre que todo el mundo lo ha elogiado y hoy no gana 2 a 1, eso sí, con dos errores inconcebibles de nosotros porque el penal es una jugada insólita porque no había nada que hacer, nada y se agarra y se empuja, nada. Y el otro, digo, cuando uno se sale de la cancha es para no volver en una lesión, no es esto, pasa seguido, uno no se puede salir de la cancha en una situación así extrema que faltan 8 minutos o se sale y se cambia. Entonces esas cosas, esos pequeños detalles hacen que ocurran cosas que no debieran ocurrir. Quiero preguntarle a los dos, al entrenador y al jugador, porque la sensación que hay en el ambiente, no solamente en este escenario, sino en Barranquilla, en la Costa Caribe, es que Junior regaló el título, que regaló la copa. Y lo escucho usted hablar y también entro como que en esa razón. ¿Qué opinión tiene Edwin y usted, profe, de lo que acaba de pasar esta noche o hay algo más que de pronto no supimos nosotros en la confesión de la nómina, en el parado de algunos jugadores en el terreno de juego? O sea, la sensación que hay es de que se pudo haber tenido una mejor presentación aquí en el campín, sobre todo con lo que se vio en el segundo tiempo. Bueno, yo no sé la información que ustedes tengan y lo que opine la gente. La gente cuando uno pierde siempre está mal, la gente no está en el día a día ni en el minuto a minuto donde estamos nosotros todo el tiempo. Yo no puedo dar explicaciones antes de un partido por qué no juega fulano, por qué no juega mengano, porque cuando uno pierde, los mejores son los que no jugaron. Y cuando juegan entonces no hay que ponerlos, hay que poner a otros. Entonces yo no sé, nosotros el significado que regalamos el partido no sé a dónde apunta. Me gustaría que fueran claros y digan en qué consideran que regalamos. Que cometimos dos errores garrafales, sí, eso es cierto. Si regalar el partido, dicen por esa situación, es perfecto. Pero yo no vi al equipo parado, los vi luchando a todos, intentando todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no sé la magnitud de las cosas para las personas, ¿verdad? Para cada persona es diferente. Pero pareciera que lo de Junior es catastrófico. El equipo entró con 31 puntos, clasificó, con 31 puntos. No sé cuál es el drama ni el problema. Clasificó, se pasó a la final de la Copa y se clasificó con 31 puntos en la última fecha, como muchos que entraron chilingueando, chilingueando, y con qué, con 3 puntos más que nosotros. Entonces yo no sé cuál es el drama. No escuchan, no miran las alineaciones del Junior, no miran el plantel del Junior cuántos jugadores tiene y cuántos están disponibles. ¿Cuántos hay hace rato afuera? 9 jugadores lesionados. Entonces yo diría que solamente con mirar las alineaciones uno se da cuenta. Alineaciones que no tienen mucha continuidad, donde hay lesionados, otras circunstancias. No sé, me queda una sensación como, está bien que uno diga, hay una exigencia y hay que quedar campeón. Pero hay que quedar campeón cuando uno está preparado para quedar campeón. Por eso yo, a mí, si no clasificábamos a los 8, no me iba a angustiar tampoco. Porque uno tiene que entrar a las finales para ganar, para intentar ganar. Y entonces yo no me estoy, yo no me meto el dedo en la boca, ni me tapo el ojo, ni me engaño yo mismo. Yo sé cómo llegamos acá y en qué circunstancias ya veníamos. Y cómo teníamos que pelear esto. Y lo peleamos, no pudimos. Nos ganó un millonario, bien, no hay problema ninguno. ¡Gracias!